Como parte de la programación de los 17 años de Corcumbi y la Biblioteca Germán Arciniegas, el artista villavicense Winston Rubio presenta su obra Frágil, este 9 de octubre, en los Jueves de Arte y Cultura, en la Galería Guayupi. La exposición Frágil consiste en una beca del Ministerio de Cultura en los Estímulos 2014. Esta beca consiste en realizar una exposición individual. He reunido 24 obras para esta muestra, entre pintura, escultura, video, performance y artes digitales, algo de redes sociales, Facebook y algo también de video. Winston nos explica en qué consiste Frágil. Frágil es en un contexto llevado a un contexto económico, pero también a todo nivel social, nivel de la vida, en el cual encontramos que se encuentra el pensamiento en un momento de fragilidad, en que en cualquier momento algo se rompe y debemos cuidar nuestra cultura, para cuidar nuestra cultura, para cuidar nuestro arte también. Por eso hay diversas técnicas en escultura, utilizo cáscaras de huevo, por ejemplo, como también utilizo una técnica ya mucho más avanzada, como es la de porcelana. Este joven villavicense, maestro en bellas artes y becado por el Ministerio de Cultura, hace la invitación para que asistan a su exposición Frágil y observen un lado diferente del arte. Nos esperamos en la Galería Guayupe del 9 de octubre al 29 de octubre. Las puertas están abiertas para todo público. Yo estaré algunos días de esos 20 días de exposición, para que charlemos, para que me pregunten acerca de las obras y para que encuentren una nueva mirada del arte y de la sociedad a través del arte. La inauguración de Frágil será a las 7 de la noche de este 9 de octubre. Apoya Corcumbi, 17 años, Gobierno de la Ciudad y Ministerio de Cultura.